Vamos a iniciar el debate de esta noche. Está diseñado el Mundial del 2014 en Brasil para que el organizador sea campeón. Ya pase lo que pase, Zúñiga. Definitivamente, con lo que vimos hoy yo creo que sí. Futbolísticamente, hasta el propio Pelé decía, la mejor zona que tiene Brasil es la zona de la defensa con los cuatro tipos que están atrás. Con Marcelo Daniel Bestiago y David Luis, que son los monstruos de la defensa. El problema es adelante. La generación de opciones no es mucha. Son dos disparos de larga distancia, un penal que les regala. No genera mucho esta selección brasileña hoy. Y lo de Hul, la verdad, se la pasó viéndose a la pantalla. A ver si se veía bonito o no el futbolista brasileño. Muy similar a Cristiano Ronaldo. Muy similar a Cristiano Ronaldo. Está diseñado el Mundial para que Brasil lo gane. Pase lo que pase, con trampas, con lo que sea, o tú vas a ser de los creyentes de que es el fútbol espectacular. Brasil va a ser campeón del mundo con y sin. Por eso, pero está diseñado por eso. La FIFA lo diseñó así. La FIFA siempre diseña para que los grandes queden apartados. Tienes como apartados. Sí, y siempre está para que el local avance lo más posible. Entonces, ¿por qué pusieron a Holanda contra España mañana? Bueno. O Inglaterra contra Italia. Pero siempre generaron para que avance. No, bueno, pero es que te estoy contestando. Te estás diciendo que es para que lleguen ellos a las últimas instancias porque en la primera ronda se enfrentan. Ah, bueno. Alemania-Portugal. En el cruce, pues yo digo, yo no veo como tú que sea una imaginación para que lleguen. Que sí van a ayudar siempre al anfitrión. Lo van a ayudar. Históricamente está o no. Entonces dice Luis que no. Vamos a Los Ángeles. En un momento más vamos con Luis Castillo donde nos va a opinar Elmur Sousa al respecto. ¿Está diseñado el Mundial de Fútbol para que gane Brasil? ¿Sí o no Elmur? Desde luego. Recuerden, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso está más que arreglado para que Brasil llegue a la final y sea campeón. Qué casualidad que en la mayoría de los grupos hay dos grandes potencias para que se eliminen entre sí. Ya lleguen demasiado ahogados y que Brasil tenga ese camino libre. Nos guste o no nos guste. Nos cuadra o no nos cuadre. El negocio del fútbol de la FIFA es que el principal llegue. ¿Y cuál es la final soñada para la FIFA? Pulpo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que sea un Brasil-Argentina. Es un negocio redondo para todos. Yo quiero pensar que no Elmur va a suceder esta cosa, aunque en días como hoy, desafortunadamente, aunque en días como hoy, desafortunadamente, este tipo de situaciones terminan dándote la razón. No, pero es que la realidad, la FIFA es un ente corrupto, putrefacto, que esa es la realidad. Huele a muerto, pero así se manejan, así se manejan. Qué hermoso. Ese está peor que tú, le tira, o sea, es más reventador que tú. Esta teoría de la conspiración que traen todos ustedes, ni Nicolás Maquiavelo, en sus mejores tiempos lo hubiera pensado. A tu turno, por favor. Porque ahora me parece que hacer periodismo es tirar mierda. ¿No? Sí, corruptos. Y esto, y esto. Sí, qué valiente. Qué valiente. Apúntenle a esa, jóvenes. Al mierda de la FIFA y decir que son los corruptos es... Oye, Luis, espérame, Luis, perdón que te interrumpa, pero tu carrera periodística está basada en tirar mierda. No, 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 ¿cuándo? Prueba, Luis. Pruebas, pruebas. Pero yo nomás les invito a Elmur, a Zúñiga, a ti, que muestren una prueba, una prueba de que la FIFA tiene arreglado todo para que Brasil... Qué valientes son. Que todo está mal y corrupto. Porque si Brasil gana el Mundial... Sí, nosotros lo dijimos, estaba arreglado. En verdad, muestren pruebas. Muchachos, es lo que no se hace. Que muestren pruebas de que está arreglado. Por poquito le salen. Por poquito le salen. Por poquito le salen. Y me extraña, el Pulpo Zúñiga, que jugó y estuvo en un campo de juego. Entonces, Pulpo, tú en cuántos partidos te dijeron, te sugirieron que te dejaras anotar un gol. Que cometieras un penalti. Porque en verdad, no manchen el fútbol, por favor. Pulpo, estás cayendo en un juego. Deja que conteste, coño. En uno solo. Yo por eso le comento siempre a Elmur. Y le digo que yo quiero creer y tengo la ilusión de que este Mundial es transparente. Desafortunadamente, hoy, con esa decisión arbitral, va a poner en tela de juicio todo lo que vaya a hacer Brasil en cuanto a lo positivo se refiera. Y la presión para los árbitros, y esto lo debe saber muy bien Gilberto Alcalá, que van a tener los árbitros al momento de pitarle a Brasil. Vamos a ver cómo la manejan, porque esto de entrada pone todo, vaya, tambaleante. Yo sigo pensando que el Mundial tiene que fluir con tranquilidad y espero, y espero que sea transparente. Y nos fuimos de menor a mayor y por eso vamos con el abuelo para que nos diga. Está todo arreglado. El mayor de edad, no, no, para nada. Yo ya respondí ese ratito cuando dije que todo lo que está pasando, y lo que pasó hoy específicamente con el árbitro este japonés, hace pensar a muchos como a Gerardo y a varios, no nomás en México, en todo el mundo. Y lo decía Rafa Ocampo en su comentario, que los periodistas ahí que están en Sao Paulo están pensando en eso. Que hace pensar este par de errores muy garrafales, porque ni siquiera fue un penal claro, fue muy claro que no fue penal. Eso hace pensar a mucha gente que haya corrupción en este tipo de temas. Yo no lo creo, Gerardo. Y cuando se trata sobre todo, a ver, cuando hay un país organizador como este caso Brasil, que la FIFA, yo insisto, tiene una coyuntura, porque la tiene, que ha sido exprimido por la FIFA, por una cuestión de una decisión de Lula da Silva cuando quiso la sede de la Copa del Mundo, cuando engañó a cuantos millones de brasileños diciendo que eran la gran potencia económica, que no lo eran. Sí, era una alternativa. No, 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 perdóname, ve cómo están sufriendo. Pero bueno, o sea, no puede ser una potencia económica. Chilinos, no puede ser una potencia económica con tantos millones de pobres. Lo que no puede ser es que organizen esto y luego los olímpicos. Y antes son los panamericanos, entonces vivieron en un mundo de una burbuja totalmente distinta a la realidad. Algo muy similar a lo que sucedió en México en los años 90. Y lo que los brasileños decían es, ojalá que la caja de Pandora no se va a abrir en 10 años. Exacto, es el problema. Vamos a ir con la gente ya del público para que nos opine. Está Eliana ya lista, en un momento más ya estaremos por allá. Porque esa es la coyuntura, insisto. La coyuntura es que la FIFA y tantos problemas sociales que van alrededor de la Copa del Mundo, pues ellos pueden manipular hasta cierta forma el que el equipo local llegue a la final. Eso es lo que se la llega y la va a ganar. ¿Cómo le va a hacer falta? Cuegue contra quien sea. A ver, pero la manipula, ¿no? La FIFA, Brasil es el favorito. A ver, Corea, Corea. El vicepresidente de la FIFA era coreano. Mandul, ¿no? No, eso era egipcio. ¿De dónde está volteando a ver? El vicepresidente de FIFA, el que puso a Joseph Blatter, es coreano. El dueño de la Hyundai. Esa señora hizo que Corea llegara a ser cuarto lugar de la Copa del Mundo. Y además difícilmente, Luis, nos vamos a olvidar en este mundial del primer partido donde el árbitro le regaló un penal animal, ya está revisando la jugada. Y si así sigue avanzando Brasil, va a ser campeón del mundo, ¿qué? Pero... Y todos vamos a recordar cuando... Yo creo que... Como anécdota, nada más. Tú que le estás tirando al pobre Pulpo Zúñiga, tan bonitos zapatos que usa, y tú tienes unos bonitos zapatos. Yo me estoy tirando, nada más. Pulpo, nada más, cuidado, que ya te imitan todo. Ya, ya te imitamos, Pulpo. Sí los encontré, los encontré en Boston, porque son bostonianos. Adelante, Ili. Señores de Brasil Total, buenas noches. El micrófono en la boca, generalmente. Ahí voy. El micrófono. Quiero primero darle la bienvenida a esta gran tribuna que tenemos la noche de hoy. Yo creo que muchas gracias por la respuesta que nos dieron a la invitación que tuvimos ahorita en TBC Deportes, aquí en Brasil Total. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Qué chorera eres, ya que... O quiero poner en su lugar a alguno de ellos. Yo creo que cualquiera de ustedes puede ponerlo en su lugar, así que ¿quién se anima? Ahí está. Muy bien, me parece. ¿Y nuestro nombre nada más? ¿De qué medio viene? Nombre y medio. Nombre y medio, por favor. Nombre y medio en el que te gustaría trabajar. Ah, bueno. Soy Rubén Ramos Duarte, vengo de Sonora, estudio en la Raúl del Campo. Me gustaría ser parte del grupo de vagos como ustedes. Bienvenido, bienvenido. Me identifico mucho con ustedes. Igualmente. Oye, ¿crees que sí está diseñado el mundial para que gane Brasil? Yo creo que sí, siempre se trata de beneficiar al local, viendo las posibilidades de Brasil como un contendiente a lo largo de la historia. Yo creo que la FIFA siempre ve por los beneficios que pueda traer en este caso el equipo local. Se diseñó para que pudiera llegar como el favorito a la final. Incluso le tocó un grupo difícil enseguida. ¿Difícil México? El de enseguida, el de enseguida. Ah, el cruce. El cruce, sí. El cruce es difícil. México, en cuanto a las aspiraciones de México, no sé si pensar a favor o en contra. Yo creo que México no tiene equipo desde la época en que el Chepo empezó a tener problemas a principios del año pasado. Herrera vino a tratar de rescatar un proceso que ya estaba destruido. Oye, el a Raúl del Campo no nos hace en ordenamiento de ideas, porque estamos hablando de Brasil. Con el piojo. Ahorita vamos a hablar del piojo. Ahorita vamos a hablar del piojo. Ya, gracias, gracias. No, gracias. Vamos a ir a... Es que tengo que despedir, porque ya se nos saca el satélite a la gente de Time Warner. Ahorita estamos con ustedes. Pulpo, Elmur, muchas gracias. Mañana ya con la actividad de México estaríamos platicando con ustedes de lo que tendremos en el México contra Camerún. Pero también hay un espectacular partido mañana. España contra Holanda, donde estaremos obviamente siguiendo a detalle al campeón del mundo y al subcampeón mundial. Gracias esta noche, Elmur. Y mi querido Pulpo, gracias por el tip de los zapatos, que son muy cómodos. Disfrútalos. Disfrútalos, Gerardo. Gracias a todos ustedes, muchachos. Un abrazo. Muy buenas noches. Un placer. Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias.